El día de hoy estamos realizando la instalación de una cerca eléctrica panel solar. Ahora empieza una nueva vida para las vaquitas, ahora les vamos a retirar, ya queda. En esta ocasión, realizaremos la instalación del cerco eléctrico usando energía del panel solar para facilitar el trabajo en la ganadería. Aquí necesitamos un panel de 50 watts, tenemos los aisladores tipo cáncamo y también los aisladores para varilla. Y también tenemos las piolas correspondientes para poner en el cerco eléctrico. También tenemos el impulsor, tenemos con los correspondientes cables y también tenemos el lector de carga. Por eso también necesitamos una batería, aquí tenemos el panel solar, esto va a captar toda la energía solar y va a transmitir hacia la batería de 12 voltios. Va a mantenerse la energía, si hay días lluviosos no hay problema. Tenemos la varilla de cobre para hacer tierra y este cable es para alimentar ya desde el pulsador a la cerca eléctrica. Aquí también tenemos las varillas que van a utilizar como postes, de alguna manera se ha hecho soldar un estribo que se vaya unos 20 centímetros a este lugar. Esto nos ayuda y nos facilita para implantación de la varilla al terreno. Luego de una vez colocadas, tienes la varilla ahí, instalando el aislador, por aquí pasa la cuerda para el límite de las vacas. Entonces en este momento vamos a colocar las varillas y vamos a colocar toda la instalación del panel solar. Ahora ya vamos a colocar las varillas que estas serían, por así decir, serían los postes para la cerca eléctrica. Sigan viendo, ya estoy implantando los postes para los aisladores. Continuamos con la instalación, estamos ubicando el aislador para la piola. La varilla que estamos utilizando aquí es la varilla de 12 milímetros. ¿Por qué razón? Porque el aislador viene propiamente para varillas de 12. Si la ponemos más delgada no hace un buen trabajo, no hace un óptimo rendimiento, digamoslo así. Aquí estamos abriendo la piola para el alambrado, para el cercado y vamos a instalar ahora. Aquí tengo un cono de piola de 200 metros, 4 milímetros. Para las cercas eléctricas también hay unos más delgados, pero su tiempo de utilidad no es largo. Entonces este cuesta un poquito más, pero se recomienda al cliente. Miren, es súper sencillo la instalación de la piola. Para la instalación de una cerca en ángulo es muy fácil. Si tú le haces así, cuando haces fuerza, se te sale así para las esquinas. No se corta la piola porque sirve para hacerle más grande el potrero. Procedemos a instalar el panel solar. Conectamos ya el panel solar que va al convertidor y del convertidor también va a la batería. Llega el convertidor, convertidor o controlador de carga. Luego procedemos a conectar ya a la batería, positivo o negativo. Y ya estamos instalando el panel solar y ahí como ves ya está cargando. ¿Por qué utiliza el balde? Bueno, el balde es un aislante y también es una caja donde podemos guardar del sol y de la lluvia todos los equipos. El lector de carga, el impulsor y la batería. Aquí estamos, vamos a hacer aquí un hueco para que salgan los cables, para que luego poder tapar bonito. Mira, ahí salen los cables. Este equipo tiene una ventaja que tiene para encender un foco. También tiene para cargar celular, también para encender una radio las 24 horas sin ningún problema. Acá es un foco. Es adicional si el cliente quisiera poner alguna vez un foco para alumbrar su casa. Entonces no hay ningún problema, lo puede hacer. La varilla de cobre la utilizamos para hacer tierra, para que los equipos no se dañen o la cerca. Estamos colocando la varilla de tierra aquí. Este cable es quien alimenta ya la cerca eléctrica desde el panel. Ahí está lista, solo de encender la máquina. Encendemos, le tapamos y dejamos el panel solar así. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahora ya de haber instalado la, de haberte dado instalando la cerca eléctrica? Es más fácil y muy rápido, muy rápido. Ya desde el otro día mi mamá le compramos y no tenía el plato para comprar y ahora compramos. La ganadería de Patricio Macas junto con su mamá, con su mamita Rosa, que ellos llevan esta ganadería paso a paso todos los días. Ellos han visto conveniente usar las cercas eléctricas para mejorar la calidad de vida de las vaquitas y también en cuanto a las ventajas en tiempo. ¿Qué experiencia, cómo se siente usted? Me siento muy bien con la cerca. ¿Qué ventajas usted ha experimentado gracias a las cercas eléctricas? Está bueno, tengo unos sueltos allá, ya con la cerca están bien allá con la cerca eléctrica. Yo por eso ahora digo, voy a soltar mis vacas con la cerca eléctrica. Sí. Bueno, hemos terminado este trabajo, la instalación del panel solar ya con su cerca y como ven ya están las vaquitas en el interior de la cerca eléctrica, allá del cercado.